Y somos a las 10 y no me quiero ir Me quiero quedar y así pasa en la bien chill Y yo sé que estás solo Y sé que estás solo Me gusta como suele sonreír Me gusta tu style, me gusta todo de ti Y sabes que estoy solo Sabes que estoy solo Llámame otra vez que yo quiero verte Baby estoy pa' ti, yo quiero tenerte Llámame otra vez que yo quiero verte Baby estoy pa' ti, yo quiero tenerte Me gusta cuando te quedas viendo así Me gusta cuando me quedas viendo así Y yo sé que quieres algo más de mí Más de mí, más de mí, más de mí Yo te quiero, yo te quiero Y tú, tú me quieres, tú me quieres Más de mí, más de mí, más de mí Gracias por ver el video.